El día de hoy ya tenemos aquí con nosotros en el foro del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión al Dr. Usualdo Pinedo, Secretario de Salud. Buenos días, Secretario, ¿cómo está? Buenos días, Silvia. Secretario, pues iniciar esta charla. ¿Cómo va? Platíquenos los avances de la Secretaría de Salud. Ya va a ser aproximadamente un año de tener a su cargo esta Secretaría. Sí, gracias, Silvin. Muy buenos días a todos. Creo que vamos avanzando. Bueno, quiero iniciar diciendo que hace un año que llegamos, yo creo que el 90% de los centros de salud de las unidades hospitalarias, yo creo que ya lo hemos repetido, en abandono. Malas instalaciones, malos los equipos. Uno de los equipos que cuando llegamos fue el acelerador lineal, que es un equipo sumamente importante para tratamientos de cáncer y estaba descompuesto. Batallamos, un mes se logró rehabilitar y está funcionando todavía la vuelta del tiempo del año, volvió a fallar otra vez con las complicaciones que hay hacia los problemas del tratamiento de la gente, pero hasta ahorita está funcionando, ya nos autorizaron en México que lo cambiemos. Creo que ahí vamos avanzando. En los centros de salud dañados, esa fue una parte muy importante, pero a la vuelta de los meses creo que ahí vamos avanzando. Ya llevamos 30 centros recreditados, rehabilitados, con muchos de sus aparatos médicos, y ya están funcionando, creo que ahí va. Pues poca cosa, digo, para lo que tener que resolverlo en poco tiempo, por lo menos darse prisa porque es una cuestión de salud. Traemos otros 30 centros de salud también ya autorizados y alrededor de 40 millones extras para poder reacreditar y rehabilitar los centros de salud. Son 151 centros de salud en todo el estado, ya van 30, vamos por otros 30, yo creo que antes de que termine el año, y yo espero que para el próximo año reprogramemos el resto, que sería el doble creo que del trabajo en lo que respecta a los centros de salud. En los hospitales se ha dado mantenimiento general, aunque complicado porque lo que llegamos y encontramos, nada más como ejemplo de parque vehicular, de los 400 vehículos el 50%, o sea 200, no sirven, están en chatarra, están abandonados, porque ya no funcionaron. El otro 25% está en buenas condiciones y el otro 25% está en regulares condiciones. Es una situación muy, muy complicada, pero ahí vamos poco a poco avanzando. El secretario, en el tema específico del hospital IMSS-Bienestar en Fresnillo, ¿cuál es el avance? ¿Cómo va hasta ahora el avance de este hospital? ¿Cuándo se prevé su apertura? Fue uno de los encargos que nos hizo nuestro señor gobernador al inicio de la gestión. Estuvimos alrededor de tres meses para poder llegar a hacer la reunión en la Junta de Gobierno y convencer al equipo donde se autorizó por unanimidad. Recuerdan en los últimos meses del gobierno anterior que hicieron por ahí paros, hicieron tomas de boulevard. Sin embargo, creo que nosotros ese proceso lo sacamos. A final de cuentas, por un problema de plazas o de malos entendidos, también tuvimos una toma del hospital. Sin embargo, creo que eso retrasó un poquito el proceso de que se hiciera la apertura del hospital. Fueron 38 días donde se detuvo todo el proceso. Sin embargo, a la vuelta de estos días, el día de antier, estuvimos ahí en el Hospital de la Mujer. Hay muchos avances, hay mucha mejora. Ya se hicieron varias contrataciones. Alrededor de 100 plazas para los trabajadores de la Secretaría de Salud. Ya prácticamente están. Ya hicieron todo el proceso de examen, todo el proceso de cursos que se tienen que llevar. Y yo creo que puedan estar nominando en estos días. Se pretende o se pretendía que se abriera el día primero del próximo mes de septiembre. Creo que pudiera ser de manera parcial la apertura. por las deficiencias y los problemas que traemos, sobre todo de médicos especialistas. Se habla de 90 y tantas plazas para médicos especialistas, que son ginecólogos, son pediatras, anestesiólogos, para poder dar un servicio. Sin embargo, sí hemos encontrado el problema de que hay faltantes. Es a nivel nacional el problema, no nada más es local. Pero aquí en Zacatecas, todo parece indicar que de las 90 y tantas plazas, alrededor de 15 se han reclutado. 15 médicos de las diferentes categorías. Yo espero que en los próximos días ya se abrieron las convocatorias para ver si algunos de los médicos de diferentes partes del país se puedan venir. Creo que en el… les digo que en algunas de las áreas pudiera abrirse de manera parcial. Ya me dieron información el día de ayer que se contrataron los servicios de recolección. Se arregló lo del oxígeno. Ya se contrataron los procesos del laboratorio. Las máquinas parece ser que empiezan a funcionar esta semana para empezar a darles las calibraciones. La ropa hospitalaria. Ya están los equipos básicos. Falta algo de… falta de señaléctrica, pero ahí va. Hay tres autoclaves, las cuales ya están funcionando. Se hizo una limpieza general. Se hizo pintura de las instalaciones del hospital. El equipo de Rayos X ya está instalado. Hay varios equipos médicos. Tuvieron que desembalarse los equipos que estaban ahí. Y por ahí traemos dos, tres detalles que ya lo habíamos comentado en anteriores ocasiones. Donde luego las tarjetas madres ya están caducadas o se dañan. Y están en proceso que tengan que renovarse. O algunos permisos. Por los dos años que tuvieron, o más de dos años que estuvieron los equipos ya listos, sin abrir y sin desembalar. Entonces, creo que el proceso pudiera darse en días breves. Secretario, sobre todo esta cuestión de poco médico especialista. Estas 15 plazas únicamente es una cuestión salarial o de plano no quieren. No, no es una cuestión salarial. Creo que son plazas donde los salarios son los que paga el IMSS para un médico especialista. Se está hablando de los salarios de un médico especialista que están ganando alrededor de 18 mil pesos quincenales aproximadamente. Entonces, pues sé que es a nivel nacional los salarios que se dan de acuerdo al contrato colectivo de trabajo. Y no es cosa de salarios. Sin embargo, obviamente, que se quisiera que se ganara más un médico, ¿no? Pero esto es una situación nacional. Pero los salarios que se pagan son lo que gana un médico especialista que tenga un contrato colectivo de trabajo. Son los salarios de un médico especialista. Secretario, lo hemos visto muy activo, si no es que ha acudido a todas las audiencias, a la gran mayoría, pero también a las ferias municipales de salud, en donde se ha hecho por ahí entrega, lo hemos visto en presencia también del gobernador, entrega de este equipo, de estas ambulancias, todoterreno, se podría decir, para llegar a las comunidades más alejadas. Sí, son equipos que con la ayuda de nuestro señor gobernador se han obtenido para Zacatecas. Ahorita ya van cinco ambulancias. Son ambulancias. Funcionan como ambulancias, son vehículos 4x4, todoterreno, que son como consultorios móviles. Se tiene un médico, una enfermera, un promotor, y se van a las comunidades de una manera continua. Y funcionan, inclusive traen un laboratorio, un pequeño laboratorio, traen ultrasonido, traen el equipo inclusive para poder trasladar a pacientes. O sea, traen su camilla, prácticamente está en condiciones, inclusive está en condiciones para poder llegar a las últimas comunidades, o comunidades aunque sea tiempo llovioso, que sea terracería. Y el funcionamiento de estos equipos, les digo, ya van nueve entregados, hemos estado prácticamente en cada uno de ellos. Faltan todavía por entregar. Yo creo que en estos siguientes días se va a continuar entregando. En lo que respecta a las ferias de salud, hemos estado muy activos a través de la Secretaría de Salud. Hay los programas que medio se habían dejado por la etapa de los periodos que tuvimos de COVID, que se abandonaron muchos programas porque sí se abandonaron, y se dio énfasis al proceso COVID. Sin embargo, ya en los últimos seis meses, siete meses, inclusive ahorita se están haciendo hasta cuatro o cinco ferias de la salud por mes en los diferentes municipios. Normalmente se hacen en las plazas para ir y llegar a la gente, y se hace la promoción a través de los compañeros de la Secretaría, promotores, para que vayan la gente a acudir a detecciones, detecciones de hipertensión, inclusive en varios de los programas se está otra vez saliendo. Ya estamos iniciando los proyectos que se habían dejado, y son las instrucciones que traemos del iniciado David Monreal. Perfecto, pues ahí tenemos algunos de los avances en salud. Silvia, platicábamos hace un momento fuera del aire. Antes de entrar al programa de esta viruela símica o el famoso virus del mono, o sea, ha hecho mucho la especulación en Facebook de que es un presunto caso, que todavía no se confirma, que están a la espera, pero en realidad hay o no hay casos de este virus. Aquí hasta ahorita en Zacatecas no tenemos casos confirmados aún. Ya son alrededor de 23 estados los que tienen casos de viruela símica. Para el reporte de hace tres días eran alrededor de 230 casos en todo el país, de los más buenos, estamos aquí ya estados cercanos, como es Jalisco, Aguascalientes, San Luis y el Estado de México. Bueno, aunque no colindamos, pero son lugares donde hay grandes concentraciones de población y ya están los casos. Aquí en Zacatecas hasta ahorita no hemos tenido algún caso todavía. Obviamente es inevitable y es un virus que va a llegar. Yo creo que sí, cualquier enfermedad, infecto contagiosa o padecimiento, por la movilidad de la población que tenemos, creo que en cualquier momento puede llegar, creo que es inevitable. ¿Preparados como Secretaría de Salud para ello? Preparados. Afortunadamente los casos de la viruela símica son casos que en su mayoría no son graves, sin embargo las manifestaciones que se tienen son de fiebre, máculas o ampollas, que les decimos que son contagiosas. Ahora sí que es similar a la varicela, la gente recordará o lo doy como un enfoque similar a la varicela. Las ampollas se revientan y ahí está el virus, el tocar los líquidos corporales, inclusive las gotitas de saliva, el estornudo, aunque se habla que los contagios tendrían que ser con fluidos más cercanos, tendrían que ser más cercanos los contactos, pero sí hay una manera de contagio, sin embargo la Secretaría está preparada en los hospitales para atender cualquier tipo de caso. Llegan a haber complicaciones, sobre todo en pacientes que están inmunocomprometidos o que tienen algún problema de salud ya más serio, en ellos pudiera llegar a complicarse con alguna neumonía o algún problema, por eso hay que estar atentos con la gente mayor, atentos con la gente que tiene ya enfermedades concomitantes o alternas para poder apoyar y defenderlos. Secretario, continúa mencionar también, ¿continúa esta vacunación a los menores de edad, la vacunación contra el COVID-19? Estamos aún con el proceso de vacunación, ahorita traemos desde el miércoles pasado toda la región sur de Zacatecas con una vacuna que es la segunda dosis que nos estaba por ahí faltando, lo que es la zona de Jerez, la zona de Nochistlán, la zona de Jalpa, Juchipila y toda aquella zona que nos faltaba, esa en adolescentes. Y hasta ahorita nos estaba por ahí faltando la vacuna o la segunda de los cinco años y más y estamos en espera que llegue, para niños que aún no está autorizado, menores de cinco años. Yo espero que en cualquier momento también llegue, sin embargo, pues en espera porque son indicaciones federales. El avance en vacuna a través de las brigadas Correcaminos son de alrededor del 87, 88 por ciento. Se habla más de tres millones, cien mil dosis en lo que es Zacatecas nada más. Entonces creo que se llevó buen avance, de hecho es uno de los estados que mayor avance en vacunación tiene. Perfecto, secretario. Pues sin duda datos interesantes, este avance que se ha llevado en salud en el estado. Secretario, gracias por venir hasta el foro. Muchas gracias. ¿Algo que desea añadir antes de despedir? Pues nada más decirle a la población que se siga cuidando, que se siga teniendo sus medidas de higiene, su lavado de manos. Aún el uso de cubrebocas, todavía hay que seguirlo usando. Hay que tratar de evitar lugares muy concurridos. La preferencia, aunque sí quiero comentarles que en el caso de COVID los casos ya son mínimos. A pesar de que se ha relajado un poquito la disciplina y que a lo mejor en algunos lugares o municipios ya no se usa tanto el cubrebocas, los casos, digamos el día de ayer fueron menos de 100 y en los días pasados 130, 140, pero en las últimas tres semanas ha disminuido mucho. Y los casos de hospitalización son mínimos. Y digo son mínimos porque no se compara con la ola anterior que llegamos prácticamente a 250, casi 300 hospitalizados y ahorita estamos en 10 casos. Que llegan, si están un día, un rato, los ingresan, les ayudan con oxígeno un poquito, le dan tratamiento y se van a casa. Intubados estamos hablando, el día de ayer amanecimos con tres intubados, que son casos en realidad que son pacientes que traen enfermedades, gente ya muy grande. Inclusive hemos detectado por ahí algunos casos donde hay gente que no tenía vacuna. Entonces creo que eso es parte, hacer la invitación también a la población para que puedan también vacunarse y acudir a vacunarse cuando sean los procesos. Perfecto. Muchas gracias, secretario, por darse la vuelta hasta acá. Gracias. Gracias.